Bueno amigos, estamos con Leonardo Padilla, boxeador venezolano que pelea este viernes aquí en Miami, en el Mikuzuki y que va contra un mexicano. Mesa, cuéntame un poquito cómo ha sido el campamento. Leonardo, cómo estás preparado sabiendo que eres un mexicano, que los mexicanos son un tipo de duro. Bueno, primeramente gracias a Dios por estar aquí, a mi manager, a mi equipo que me viene apoyando. Vengo de pelear con Andy Benz, un mexicano-americano muy aguerrido. Peleé con Miguel Ángel Acosta, un mexicano súper bien, en el retiro de Julio César Chávez. Y nada, ya tengo buena escuela, vengo de ganarle a varios mexicanos súper fuertes. Haciendo esparri en la escuela Álvarez también. Y tengo la experiencia, creo que tengo el potencial, he venido trabajando duro para esta oportunidad. Tengo un mejor equipo ahora, estoy trabajando en el mundo boxing. Y créeme, me siento positivo, otro ambiente, otro mercado. Estados Unidos me ha sentado muy bien. Y aquí estamos para, cuando te preparas para ganar, lo normal es ganar. ¿Cómo te va a ayudar el hecho de que, y estamos viendo tu récord, has peleado en varias partes del mundo, has pagado tus impuestos por ahí, todo eso que tú has aprendido. O bueno, lo malo, ¿cómo te sirve para este momento? Bueno, creo que cada boxeador paga un precio y yo pagué el mío. He peleado en Rusia, Londres, Colombia, México. He caminado por el mundo, España, buscando mis sueños. Y han sido altas y bajas, derrotas y victorias. Y eso es lo que me tiene aquí, que no me quité. Entonces, perdí, caí, me noquearon. Y aquí está el entrenador de uno de mis rivales más, me noqueó. Y mira, cómo es la vida. Ahora están trabajando conmigo, es mi preparador físico, vi un potencial en mí. Y estamos trabajando, bro. Creo que tengo las cualidades, estoy seguro que tengo las cualidades. Tengo el potencial y el talento para llegar a ser uno de los mejores del mundo en el peso superclub. En ese momento que tú ganabas y perdías, ganabas y perdías. ¿Qué te decía? No, no, aquí hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y que te mantuvo, como tú dices, que no te quitaste. ¿Qué te hizo que no te quitara? Creo que es la mentalidad. El boxeo es 90% mental. Escuché muchas veces detrás de puertas que decían, padilla no sirve. Y es lo que me tiene aquí. Wow. Y delante de estas personas que, Renato y su hermano que estén conmigo, es la muestra de que la ley de atracción y la mentalidad sí es positiva, yo decía, ¿cómo que yo no sirvo? Yo sí soy bueno. No, que para ella no me llega nada. Yo sí voy a llegar, ¿por qué? Me noquearon, pero no estaba bien alimentado, no tenía vitamina, no tenía ropa, no tenía zapatos. Pero ven acá, yo sí soy bueno. Porque si no tengo vitamina, no tengo alimento, no tengo esto, y le doy batalla a ellos, cuando me llegue mi momento, yo voy a ganar pelea. Y fue lo que pasó. Padilla, básicamente, ¿cómo tú entras al boxeo? Tú vienes del barrio de Petare, que es un barrio muy conocido, muy popular. ¿Cómo es que tú entras en el mundo del boxeo en Venezuela? A mí me eligió la calle. Yo llegué al boxeo por la calle, éramos un grupo de 20 niños, estábamos en la calle, y usted sabe, niño inquieto, me metí al boxeo, luego la vida me quitó a mi papá, la delincuencia, y decidí este camino. Tuve dos caminos, venga la muerte de mi papá, o ser campeón del mundo. Él murió diciéndome que no lo defraudara, vi cómo me quitaron a mi papá, así en mis ojos, presencié ese momento, y creo que esa fue mi fuerza para estar aquí. Y me tracé a ser campeón del mundo. ¿A tu padre lo mataron? Sí, mi papá me lo mató, el AMPA organizado en Venezuela, y presencié ese momento, y él murió diciéndome, no me defraude, y creo que eso puso la firma, mi título mundial, que dije, voy a luchar hasta que me quede sin muña, por ser campeón del mundo. Y esa, digamos, es la motivación más grande, cumplir con tu padre. Sí, y verlo agonizar, y que me diga, no me defraude, tú vas a ser campeón del mundo, me voy con Dios, y vas a ser campeón, y eso marcó mi vida, y es lo que me tiene aquí. ¿Qué edad tenías tú cuando pasó eso? 14 años. 14 años, y con tu vida pudiste haber tomado el camino, de lo malo, pero elegiste el bueno. Tuve como hacerlo, porque vengo de un barrio donde, para nadie es un secreto que, que salen cosas malas, todo el mundo dice Petare, pero no, yo quiero ser el ejemplo vivo de que, en Petare también salen campeones mundiales. Básicamente, estuviste con los Álvarez, con el hermano del Candero, ahí en México, ¿qué aprendiste allá? ¿Y qué ves diferente acá? Allá me hice boxeador profesional, te explico, en el sentido de la disciplina, Leonardo Padilla era un boxeador, que no se paraba a las 5 de la mañana, Leonardo Padilla era un boxeador, que comía chatarra, fiesta, y allá, fue más que todo disciplina, disciplina, levántate temprano, aquí no llegas tarde, aquí tienen que estar una hora. ¿En México? En México, y lo más importante, mi acondicionamiento físico, que yo no corría montaña, y allá fue, vamos a la montaña, porque si no te vas a morir peleando, y eso fue lo que me despertó, ese pulmón de boxeador. Básicamente, en los Estados Unidos, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es diferente a México, y a todo lo que has experimentado? Mira, yo aquí, yo aquí me encontré con el verdadero boxeo profesional. ¿Cómo? Buena alimentación, buenos entrenamientos, buenos guantes, porque tú puedes ser muy bueno, pero si no tienes las herramientas, no rindes. ¿Me explico? Si no tienes los guantes buenos, por más que digas, no, tú eres bueno, tienes que echarle para adelante, porque tú eres chatarrero, no, o sea, creo que aquí, está la oportunidad para lograrlo, y si tienes el talento, y tienes las herramientas. Tú dijiste, estaba leyendo, dijiste, Arizona, Miami, Las Vegas. ¿Te sueñas en Las Vegas, ya peleando en los grandes escenarios? Sí, mi papá, sí, yo me veo en Las Vegas, campeonato mundial, yo llego para Las Vegas, en el NGN de Las Vegas, yo voy a estar, lo tracé entre seis y seis, y yo voy para allá arriba. ¿Lo tienes en la mente? Hermano, yo estoy allá, yo estoy allá, y tú tomándome, y Leo también, yo estoy allá, hermano, porque la mente domina el cuerpo, y tú lo tienes aquí, tú lo trabajas, y llega. Yo no sé cómo yo llegué aquí, pero Dios me trajo, yo venía. ¿Qué quieres lograr este viernes? ¿Qué quieres que la gente vea? Una victoria contundente, y que la gente vea, que con trabajo y disciplina, y que no escuchen lo que digan, que tú no puedes, yo escuché, Padilla no lo va a lograr, Padilla no sirve, Padilla va para abajo, y aquí estoy, y eso es lo que yo quiero demostrar, que sí se puede, que no hay nada imposible. Pues nada, señores, aquí, Leonardo Padilla, prospecto venezolano, que ojalá, el sueño tuyo y tu padre se cumplan. Se va a cumplir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!